Gracias por ver el video. Están participando en este panel Sistema Mundo y Crisis Civilizatoria. Les hablo de Venezuela desde la ciudad de Barquisimeto a unos 500 kilómetros al oeste de la capital Caracas. Me han pedido que hable sobre el tema de la situación aquí en Venezuela, en medio aquí de la pandemia, además del asedio y los ataques que estamos viviendo por parte del imperialismo. Entonces, bueno, hemos preparado un material aquí y vamos a dividir la exposición en cuatro partes. Es una primera parte donde aclaramos el marco de interpretación, lo que se llama marco categorial, algunas categorías que nos van a servir para luego darle sentido a las afirmaciones que vamos a hacer. Después vamos a trabajar el tema de explicar la situación en Venezuela antes de la pandemia. Luego, una parte, la situación en la pandemia, lo que está pasando en este momento con la pandemia. Y finalmente, lo que estamos previendo para lo que sería un mundo pospandemia. Entonces, vamos a comenzar con el marco categorial y ahí definiré brevemente algunas categorías. Por ejemplo, el tema de las lógicas civilizatorias. La modernidad colonialidad, nosotros estamos hablando desde un marco crítico descolonial. Entonces, tenemos una crítica y parte del problema es la superación del modelo civilizatorio que la modernidad colonialidad ha impuesto y que hoy es hegemónico. En la raíz de ese modelo está la lógica de la identidad. Es la lógica identidad-diferencia, que tiene la univocidad como criterio de la verdad. O sea que lo que es verdad, es verdad en cualquier parte, en cualquier momento, para todos los observadores. Es la obsesión por, una cosa que planteaba la compañera Aura Cumés, la obsesión por el uno de la modernidad, del pensamiento moderno colonial. En esta lógica, el otro y la otra, lo distinto, no tiene cabida. Tiene dos posibilidades. O se incorpora sumisamente a lo mismo, a lo idéntico, se identifica o es aniquilado. Por otro lado, está la lógica semejanza-distinción. Es una lógica donde el otro es reconocido como legítimo a otra, como legítima a otra. Y en el encuentro amoroso vamos forjando en el diálogo, en el convivir, el espacio común. Y ese espacio común es de donde viene el tema de la común unidad, como dijera la compañera Karina Ochoa. Entonces, ese problema de la lógica vamos a ver cómo es lo que explica el abordaje del tema de la pandemia y de otros temas en general por parte de los países del centro del sistema mundo. Y es lo que está haciendo crisis. Entonces, parte de la superación de esa crisis civilizatoria es la creación de un modelo civilizatorio que esté basado en una lógica distinta. Proponemos la lógica semejanza-distinción. Tenemos el tema de la ética y la distinción entre ética y moral. Y aquí arrancamos el tema desde la ética de liberación y los principios de liberación. Lo primero es distinguir moral, ética de moral. Para nosotros, la ética es una normatividad, un deber hacer, cuyo criterio es el vivir. Entonces, se debe hacer todo lo que, digamos, tribute, fomente, aumente el vivir. El vivir es el criterio y no se debe hacer aquello que atente contra el vivir. La moral es una normatividad también, un deber hacer, pero el criterio, el criterio es el sistema o la normatividad del sistema. En general, cuando los sistemas, digamos, responden a el vivir del pueblo, digamos que son sistemas justos, no hay mayor contradicción entre la moral y la ética. Pero, como ocurre en este momento en el mundo, el sistema está completamente fetichizado, totalizado, autorreferente. Se ha corrompido a tal punto que atenta contra el vivir, entonces la moral del sistema es una moral de muerte. Pero, para el sistema es un deber hacer. Entonces, en ese momento, donde hay un sistema, digamos, opresor, injusto, la ética está contra el sistema y contra la moral del sistema. Y eso es parte de los choques que estamos nosotros apreciando. Dentro de la ética tenemos entonces los principios, el principio de contenido, principalmente el vivir como contenido, pero no solamente es el vivir uno de los principios de esa ética. Tenemos el principio de formal o de cómo esas acciones que buscan aumentar el vivir se deciden y debe ser entonces en consenso de manera democrática, participativa, protagónica, con el consenso de todos los afectados. Pero no bastan estos dos principios para que se complete una ética de la liberación. Es muy importante el criterio de factibilidad. Y aquí la factibilidad significa que existan los medios disponibles y suficientes para lograr los objetivos que se han planteado para aumentar el vivir democráticamente. Si una acción que claramente aporta al vivir es decidida por la comunidad democráticamente, pero no tiene factibilidad, o sea, es imposible de realizar, entonces no es ética. Porque va a llevar a una catástrofe, a un desastre. Este principio de factibilidad es muy importante para entender cosas que están pasando y que vamos a utilizar como elemento de orientación del deber a ser en pandemia, post-pandemia, en asedio. Y este criterio de factibilidad implica una dimensión de temporalidad. Por supuesto, espacial de localización, en el aquí, pero en la temporalidad es muy importante porque no es lo mismo lo que se puede hacer en este momento, el ahora, el muy corto plazo, lo que es posible hacer a mediano plazo y lo que se puede hacer a largo plazo. Las posibilidades son distintas, además de los tiempos para la creación de condiciones para lograrlos, requiere también, digamos, intervalos de tiempo que dependen de lo que se quiera acometer. Entonces, esto es importante porque si nosotros confundimos y ponemos en una sola, digamos, comparamos en un solo momento todas las acciones, entonces se hay contradicciones, pierden sentido, y cosas que parece que son positivas, entonces se convierten en negativas, y entonces nosotros mismos quedamos paralizados en medio de lo que hay que hacer por perder de vista esa dimensión, digamos, temporal. Bien, un poco ahora trabajando el tema de... la situación en Venezuela previa a la pandemia. Lo primero que hay que decir es que estamos en medio de un asedio por parte del gobierno del imperio norteamericano que está tratando de asfixiar a la población para lograr un cambio de régimen. Y eso ha traído una serie de... eso conlleva una serie de sanciones que no son más que, bueno, un bloqueo, persecución a empresas, barcos, aviones, gobiernos, que, digamos, están en disposición de comerciar con Venezuela, o de prestar apoyo para conseguir alimentos, comidas, repuestos, insumos. Y eso, bueno, ha mermado, digamos, la capacidad productiva en el país, producto de ese asedio. pero además hay un elemento importante que quiero destacar que es el tema que ya hemos llamado la cultura moderno colonial del petróleo que todavía, digamos, tenemos. El autor Rodolfo Quintero, antropólogo, él planteó en su libro Antropología del petróleo como se, él decía, él decía entre comillas, o sea, textualmente, los colonialistas modernos con una cultura de conquista se impuso desde el principio del siglo XX y conformó una cierta intersubjetividad consumista, improductiva, dependiente y propensa a la corrupción. Y además, digamos, todo el sistema productivo dependía, o sea, no era solamente una cultura en el consumo, o sea, el sistema productivo y el mismo gobierno, digamos, todo el país desarrolló una subjetividad donde el petróleo, digamos, marcaba esa intersubjetividad y, digamos, dificultaba el tema de la producción, de la soberanía, de la autosustentación productiva del país. Ese es uno de los temas que estamos ahorita, digamos, luchando por desarrollar y mantener y se está logrando justamente en estos momentos de dificultad hay de crisis es donde se crecen los pueblos y ocurre se forjan el espíritu, esa espiritualidad y esa cultura del pueblo. Pero, entonces, tenemos un empresariado privado que, como lo describe Oscar Barzás en su texto hacia una política científica nacional, es el que abunda en los países de la periferia que nació a la sombra del dinero, del ingreso petrolero y no a la sombra de la producción, del trabajo y del desarrollo de sistemas productivos que fuesen autónomos. Tenemos el problema también, digamos, de la energía y de la tecnología. ya Carlos Marx planteaba en el capital en 1867 el problema de la tecnología en manos del capital, subsumida como parte del capital y el tema principal es que, bueno, en el último párrafo del capítulo 10, maquinaria y gran industria, él plantea que solamente el capital lo que sabe es, puede producir socavando al mismo tiempo las fuentes de la riqueza, el ser humano y la naturaleza. Y además, entonces, la tecnología como parte, como lo ha explicado Dusserl ya en varios textos, la tecnología como el elemento nuclear de la teoría de la dependencia y de la posibilidad de la extracción de plusvalor de los países del centro del sistema de los países de la periferia donde, digamos, esa dependencia hace que esa brecha sea creciente. Esas son las realidades que tenemos nosotros en nuestro país y que tenemos que superar y esa superación en el largo plazo es lo que planteó Chávez en el golpe de Timón, el común a un nada, o sea, un sistema de producción comunal, hay un texto del camarada Daphnis Domínguez referente a ese tema que yo lo pasé a los compañeros que están coordinando la actividad donde, digamos, se contrasta lo que sería un sistema de producción comunal y ojo con el tema comunal porque está vinculado a las lógicas que hablaba inicialmente. La lógica de identidad de diferencia es una lógica que está en la raíz de la noción de propiedad de la modernidad. Lo que es propiedad es propiedad de alguien y ese alguien entonces ese bien es propiedad de un sujeto que entonces cuya identidad es lo más importante. Lo común, lo comunal no es propiedad. Si es propiedad no es comunal y ahí tenemos un debate aquí en Venezuela donde mucha gente de las comunas comuneros hablan de propiedad comunal, de estado comunal y de una serie de cuestiones que a nuestro parecer todavía le falta poco de trabajo y de comprensión de esas lógicas civilizatorias que están en la raíz y si no llegamos a esas lógicas entonces al final vamos a terminar enganchados en las mismas contradicciones y en la misma crisis que vive la modernidad por eso el planteamiento es superar esos elementos. En el tema de la energía y de la tecnología entramos con el tema del calentamiento global que es una realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces producto de esa tecnología subsumida en el capital el consumo de hidrocarburos la emisión de gases de efecto invernadero y la necesidad en breve digamos reducir esos niveles de efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, decía cómo la naturaleza ha estado respondiendo de una manera sorpresiva para muchos a el parón digamos de la economía de la producción del consumo producto de la pandemia digamos reponiéndose rápidamente de daños que parecían ya muy avanzados y vemos cómo el planeta tiene una alta capacidad de la vida en general de regenerarse solo con que se le dé un respiro entonces eso nos marca un poco el tema de los apuntas a lo que ya antes de la pandemia sabíamos que son cosas que había que hacer se ha dicho hasta el cansancio que hay que reducir a cero neto los gases de efecto invernadero. Bueno, otro de los elementos importantes a tener en cuenta que antes de la pandemia son dos cosas que mencionaba una que mencionaba Ramón Grofogue o dos la primera la derrota estratégica de Estados Unidos en el Medio Oriente donde no pudo imponer su si bien creó mucha destrucción no logró imponer digamos todos los cambios que se había planteado para el dominio en esa zona no logró en Siria Irak es un problema entonces ellos vienen derrotados de allá y entonces vuelcan su mirada hacia Latinoamérica para un poco rescatar lo que ellos llaman entre comillas su patio trasero. Otro elemento es digamos la avanzada de los gobiernos de derecha a nivel mundial aquí en Latinoamérica y en el mundo producto de una bancarrota política de la izquierda y parte de la explicación se trabajaba en la última escuela descolonial del pensamiento crítico era que nuestra izquierda había aceptado las banderas de la derecha y entonces también las premisas las lógicas civilizatorias los principios como por ejemplo la naturaleza como stock de materia prima al frente no el ser humano como parte de la naturaleza el individuo por encima de la comunidad el progreso infinito en el punto de vista material entonces esa búsqueda del bienestar material solamente y eso hace que entonces al final no se pueda competir con el capitalismo con sus propias premisas entonces al final los gobiernos y los pueblos terminan si la izquierda le ofrece lo mismo que la derecha pero no lo cumple y la derecha le ofrece más terminan yéndose hacia la derecha entonces y finalmente un elemento importante que viene antes de la pandemia a afectarnos es el tema de la caída de los precios del petróleo hay dos factores que se unen aquí una es el descenso en la producción por responsabilidad del bloqueo en que ha caído la producción en Venezuela de petróleo y de sus derivados y el problema a nivel mundial Estados Unidos desde la época de Obama viene desarrollando el fracking inundó el mercado de petróleo también bueno últimamente sin querer entrar en un tema de profundidad del mercado petrolero son elementos muy evidentes que han afectado a nuestro país la guerra de precios que se dio entre Rusia y Arabia Saudita ya había deprimido el precio del petróleo mucho antes de la pandemia y entonces la pandemia lo que ha hecho es acentuar ese proceso todos esos factores la baja en la caída nuestra de los precios de la producción petrolera y los bajos precios hacen que el gobierno en este momento carezca de ingresos digamos en divisas para soportar el estado y eso tiene un impacto sobre la vida diaria los servicios la alimentación las medicinas de toda la población entonces pasando al tema ya caemos en el tema de la pandemia la gravedad de la amenaza ya vemos como a nivel mundial la situación ha sido de una cantidad de contagios millones de contagios decenas centenas de miles de muertos ya sorprende ver como los gobiernos de los países con mayores recursos sabida la situación en China y el daño que causó y las medidas drásticas que hubo que tomar para controlar entonces no no se prepararon no tomaron las medidas no hicieron las cuarentenas y la y la y la y la parada económica que se requería vamos a ver por el tema de el choque entre la entre la economía y la vida y al final el tema entre la moral del sistema y la ética que es uno de los temas que queremos nosotros destacar en Venezuela la situación es bastante diferente a pesar de que ya veníamos con una situación difícil por la asfixia económica y financiera que se nos ha impuesto que tenemos desde 2013 prácticamente 2014 2015 y ya estos últimos dos años cada vez con mayor presión y amenaza por parte del imperio lo que ha afectado la vida del pueblo sin embargo hemos resistido y en medio de la pandemia entonces se ha asumido por el pueblo de manera voluntaria ahí vemos los temas éticos la vida bueno cuarentena para la vida pero entonces éticamente no es una cuarentena entonces de toque de queda impuesta obligatoria sino una cuarentena consciente una cuarentena asumida por el pueblo con creatividad por el tema de las mascarillas aquí no ha sido un problema por ejemplo uno ve en esos países donde España concretamente donde están decidiendo desde el principio si van a exigir o no el uso de mascarillas a todo el mundo y el problema de fondo es que no tienen las mascarillas porque no las hayan donde comprarlas y la gente entonces especula y no lo pueden garantizar el gobierno para todo aquí en Venezuela simplemente la gente ha salido a hacer sus mascarillas para regalarlas todo el mundo hace muy fácil la gente misma hace sus mascarillas entonces el tema de la conciencia el tema de la disciplina el tema de la solidaridad han sido elementos claves para la lucha con la pandemia junto con las medidas del gobierno digamos que el sistema que tenemos de detección de los casos y de búsqueda de todos los contactos de investigación de seguimiento de control epidemiológico de toda la cadena de contagio en la frontera los protocolos de ingreso todo eso ha hecho que en Venezuela en este momento hay algo más de 400 casos solamente 10 fallecidos y entonces vemos como hay una consideración de cada vida el cuidado de la vida con asumido el consenso y con los recursos digamos disponibles pero entonces el tema de los recursos también tiene que ver con el tema de cómo se encara porque nosotros aquí con pocos casos aplanando la curva la factibilidad es muy distinta así esperamos a que la ola como pasó en España en Italia en Estados Unidos está pasando que los contagios y la ola lleguen a los hospitales y después bueno no hay recursos que sean suficientes entonces es un tema ahí de cómo se asume el tema de el sacrificio que hay que hacer de la economía o de la vida ahí hay una una gran contradicción entonces frente a la coyuntura a la a la disyuntiva entre mantener la maquinaria de extracción del trabajo vivo la extracción de plusvalor sin importar las muertes sin importar que muera una cantidad de la población importante Trump Bolsonaro y los países europeos bueno se mueren cien o doscientas mil personas este no importa se impone la búsqueda de la normalidad entonces ese criterio de normalidad moderno colonial es una de las cosas que nosotros estamos impugnando ¿qué es la normalidad? la normalidad es continuar la explotación continuar el consumo continuar el calentamiento global continuar como dice Frank Inkelamer en uno de sus textos serruchando la rama sobre la cual estamos sentados socavando al ser humano y la naturaleza entonces esa normalidad ¿quién la impone? el sistema entonces la moral del sistema impone como deber hacer debe hacerse dejar morir y ya para nosotros ese dejar morir es no prever y no crear las condiciones para salvar vidas es asesinar es lo mismo dejar morir es matar y esta muerte no como eufemísticamente un daño colateral una cosa inevitable no deben morir son asesinados en cumplimiento de la ley ¿cuál ley? la ley del mercado la ley de la acumulación la ley de maximización de las ganancias sin importar a qué costo y ahí vemos que la diferencia la marcan los países como Venezuela como Cuba como Vietnam como China donde se ha puesto el énfasis en salvar todas las vidas posibles a costa de la destrucción de parte del sistema económico imperante y con las pérdidas que eso trae a esos países entonces ahí vemos el dilema ético y entonces cómo entender el comportamiento de estos gobiernos y de esta de esta porque inclusive salen manifestaciones a defender a Bolsonaro porque quiere que cese la cuarentena y Trump también entonces ahí hay el tema de supuestamente por el que no se puede por el defender a unos pocos sacrificar a todo el sistema el pueblo dicen pero es el sistema entonces la teoría de los descartables de las víctimas que repito para salvarla hay que cambiar al sistema o afectar al sistema entonces como la moral del sistema es mantener el sistema a toda costa deben morir son asesinados otro elemento importante es desde Venezuela visto la situación de económica que venía ya prepandemia y con la pandemia cuáles son las posibilidades y las bases de la producción y la satisfacción de necesidades para el futuro entonces digamos que en este momento el precio de producción está por debajo el valor del precio del barril de petróleo está por debajo del precio de producción entonces entendemos que asumimos en el largo plazo y ahí entra el tema de la temporalidad estamos construyendo otro sistema productivo distinto al capitalismo con otros criterios criterios para la vida por ejemplo hay propuestas en ese sentido de los distintos tipos de propiedad de la justicia y de la equidad en la distribución en el consumo en garantizar que se cubran todas las necesidades en el plan de la patria están planteados todos esos principios pero en este momento momento de asedio momento de asfixia momento donde el sistema productivo privado dependiente colapsa porque es dependiente de repuestos de materias primas de insumos entonces cuáles son las posibilidades si el petróleo era nuestra fuente de ingreso entonces ha sido cortada por el bloqueo y entra un tema polémico que es el tema de el uso que se está haciendo el estado y el gobierno de los recursos que tenemos concretamente del oro donde Venezuela es una de las reservas más grandes del mundo hay diamantes hay coltán tenemos minerales metálicos minerales no metálicos en cantidad entonces ahí se plantea con camaradas nuestros aquí mismo en Venezuela y en el estado Lara de movimientos ecológicos amigos camaradas pues que entonces plantean que no se puede tocar estos recursos que estos recursos es un tema antiecológico que eso no se puede hacer no es ético hacer ese tipo de cosas entonces ahí nosotros planteamos lo siguiente en la situación de asedio en la situación de bloqueo y en la situación de decaimiento económico que ello trae más el declive económico a nivel mundial producto de la pandemia hace que no sea factible la factibilidad ahora en este momento desarrollar todo un sistema ecológico comunal equitativo tecnológicamente independiente que es el que nosotros estamos tratando de construir entonces no queda de otra que tomar usar los recursos que están en Venezuela para garantizar por ejemplo que el abastecimiento mediante los comités locales de abastecimiento y producción la defensa de la patria en este momento donde vemos que se acaba de descubrir una una un plan con un contrato firmado con una empresa privada vinculada al gobierno al presidente norteamericano para ingresar mercenarios al país y generar una situación de secuestro aniquilación de algunas cabecillas generar un caos que luego bueno venga en cualquier cosa una balcanización una intervención por parte de cascos azules entonces hay una cantidad de elementos del transporte los recursos para la pandemia la defensa la alimentación que hay que sostener entonces es ético es ético en este momento por parte del gobierno avanzar en la producción de oro de diamante del contán y de la por supuesto minimizando los impactos sabemos que nunca se puede la minería ecológica es una es un contrasentido siempre va a haber un impacto que puede ser digamos mitigado que puede ser regulado que puede ser controlado pero que digamos que si el gobierno no 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 sobrevive frente a esta situación lo que venga después va a ser mucho peor que lo que pueda pasar en este momento entonces donde estaría el condicionante que uno pondría la condición es que en este momento de asedio usemos esos recursos pero que en el mediano y largo plazo estén claras las vías para digamos no caer en una nueva dependencia como se cayó en el petróleo de esos recursos ya que ahora en vez de ser un país dependiente del petróleo seamos un país solamente minero dependiente del oro y avancemos con las materias primas no metálicas metálicas y toda la construcción de un sistema productivo que necesitamos para la vida para la creación y la producción de todos los satisfactores que son necesarios para el vivir del pueblo entonces el gobierno tiene definida su agenda económica bolivariana los 15 motores ahí está el motor minero y nosotros estamos viendo aquí mismo adentro que los otros motores el de alimentación por supuesto avanza con cantidad de dificultades pero hay que garantizarla pero de los motores en producción industrial el motor minero es uno de los que tiene mayores capacidades de proveer recursos en el cortísimo plazo y eso hay que proteger ya planteando hacia la conclusión que tenemos en síntesis en Venezuela en este momento tenemos unas iniciativas muy fuertes de organización del poder popular para la distribución y producción de satisfactores como los CLAP y la construcción de las redes de articulación y acción sociopolítica RAS que articulan todos los elementos digamos de participación producción en el territorio las comunas y los consejos comunales también vinculados en toda esta red desde el punto de vista militar la unión cívico-militar cuya expresión máxima es la milicia nacional bolivariana como otro componente de la fuerza armada nacional bolivariana y esto es tomado de referencia de la guerra de todo el pueblo del general Nguyen Yap del victorioso ejército vietnamita estos son elementos entonces donde vemos que desde la ética la vida y la participación y el consenso de la comunidad para defendernos y para para producir la producción y reproducción de la vida en Venezuela esta política de unidad cívico-militar tiene su expresión en concreto en la en el territorio en las unidades populares de defensa integral conformadas por milicianos en todos los barrios y en todas las partes del país después están las áreas de defensa integral áreas un poco que aglutinan un poco más de territorio como municipios comunas está la SODI que ocupa todo un estado y la REDI que es una región ya más grande que ocupa varios varios estados finalmente todo se coordina a nivel nacional en el comando estratégico-operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nivel nacional en la producción hay experiencias de agricultura urbana con uco yo aquí mismo en la casa aquí tenemos gallinas y cambur mango y en todo el país hay iniciativas de todo tipo pensando en la producción sobre todo de alimentos que es lo que digamos es más directo más fácil para la población pero también hace falta una un recurso vista la imposibilidad del tema petrolero y hay una discusión aquí qué papel va a jugar el petróleo en el futuro de Venezuela hay algunos que piensan yo me encuentro entre ellos que va a ser otro totalmente distinto muy poco si es que va a jugar alguno porque el petróleo va a tardar en recuperarse y la la reserva que tiene Venezuela la mayor reserva del mundo es de petróleos pesado y extra pesado que son de un costo importante entonces para que ese petróleo sea factible de producir va a pasar tiempo y entonces no contamos con ese con ese recurso y eso también es positivo por el tema que hablamos del calentamiento global entonces otro sistema que hay que crear pero entonces en la asedio en el asedio en la asfixia tenemos tenemos la obligación ética de activar todos los motores productivos que tengamos a disposición y entonces y eso incluye concretamente el oro el diamante y la minería metálica y no metálica para la sobrevivencia del pueblo la gente entiende esto entonces ahí hay un tema de ética de contenido para la vida de consenso de la comunidad por supuesto con contradicciones y con polémica gente que no está de acuerdo movimiento no está de acuerdo y ahí donde viene el tema de las contradicciones que nosotros estamos tratando de abonar para que se procesen no se trata de que vamos a apostar a la minería y al extractivismo entendemos que eso no es a mediano y a largo plazo lo que nosotros estamos construyendo hemos dicho ya que es el común o nada que es una economía para la vida que es una transformación del modelo productivo de una nueva tecnología que tiene que estar sustentada sobre una nueva subjetividad sobre una nueva espiritualidad sobre una nueva relación con la madre tierra con la pachamama todos esos principios nosotros los mantenemos firmes e incólogos en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI no se trata de claudicar en eso pero se trata de entender que hay un tema de que si nosotros no sobrevivimos a este asedio a este ataque si la república bolivariana de Venezuela se pierde entonces lo otro no tiene sentido nosotros estamos aquí construyendo una nueva modelos y lógicas civilizatorias que inclusive entran en impugnar el tema de la propiedad tocan el tema de la ecología tocan el tema de la distribución el consumo la tecnología y que bueno se han visto digamos mediatizadas por el tema de la cultura del petróleo que en estas circunstancias muy difíciles muy duras que estamos viviendo sirven de elemento digamos forjador de esa nueva subjetividad de esa conciencia que ya viene creciendo y que ha permitido que resistamos hasta ahora y que vamos a seguir venciendo para demostrar que otros mundos mejores son posibles entonces lo dejamos hasta aquí por el momento y quedo a su disposición para la interacción las preguntas que tengan alguien ustedes hacer muchas gracias